Compra anticipada de votos, levantones, denuncias de corrupción muy bien sustentadas, uso de la policía municipal para intimidar a adversarios, espionaje, obvio, mucho, pero mucho dinero. Todo esto es la estrategia de la familia imperial de Puerto Peñasco para conservar el poder otros tres años a través de mis simpatías Jorge Pivac, candidato de la continuidad de los Bulldogs. Hace unos días el candidato del PES, Lázaro Chichí Espinosa, denunció que al mismo tiempo que aumenta su presencia y preferencias entre el electorado, empezaron a secuestrar e intimidar a sus operadores de tierra. De los medios de comunicación mejor ni hablamos. Por eso, ante esta elección municipal tan cargada, algunos candidatos y partidos están pidiendo que sea la Guardia Nacional quien cuide las elecciones e impidan que a través de la municipal se opere a favor de Pivac y su familia política. ¡Ojo! ¡Nos vemos!